Candela E Mira que me quemo Mamá que me estoy quemando Es no quemándome yo Que se queme el mundo entero Candela E Se quema la chupamba Candela E Se quema la chupamba Que se quema esta familia Se queman los sabaneros Es no quemándome yo Que se queme el mundo entero Candela E Se quema la chupamba Candela E Se quema la chupamba Mamá mira que me quemo Mamá que se queme Es no quemándome yo Que se queme el mundo entero Candela E Se quema la chupamba Candela E Se quema la chupamba Candela E Se quema la chupamba Candela E Se quema y no cuesta nada Candela E Se quema la chupamba Candela E Se quema la chupamba Mamá mira que me quemo Mamá que me estoy quemando